Este avance comienza con Sung Hyo, quien lo vemos triste, mientras Sekiryu se va con su exnovio, quien la está cuidando. Luego Sekiryu está triste en el sofá, y Sung Hyo mira por la ventana a ver si la ve del otro lado a ella, cosa que no sucede. Después, la madre de Seiryuk le revisa todas sus cosas, y ella pelea con su madre, quien vemos que se enteró al parecer de la enfermedad de su hija, y también su padre quien comienza a llorar desconsoladamente. Luego vemos a Sung Hyo frente a Sekiryu, y ella está a los gritos con él, y se la ve a ella con mucho dolor emocional. Por último, el avance termina con Sung Hyo, quien abraza a Sekiryu y le dice que la cuidará.